un bravucón, que dicen que es un bravucón, pero fíjense que este señor Donald Trump ha escrito varios libros, técnicas de negociación, técnicas de hacer negocio, cómo hacerse rico. Una de sus frases favoritas es que para enfrentarse en nivel de negocios con cualquier adversario, lo primero que hay que hacer, dice Donald Trump, es provocar. Y si el adversario es débil, hay que aplastarlo, y si es fuerte, dice, entonces hay que negociar con él. Tiene una idea muy clara de cómo abordar los negocios. Con México prácticamente está aplicando esas reglas que él mismo ha escrito. Arturo Salcido Beltrán, entrándole a este tenor, hemos, como mexicanos, como gobierno mexicano, subestimado la capacidad de Donald Trump, porque lo acusan de ser una persona inculta, que no está preparada, pero sin embargo ha sido exitoso en los negrosos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, considero fundamentalmente, parte como lo planteas, lo dijiste hace rato, fundamentalmente que el gobierno mexicano y mucho del público mexicano, incluidos muchos compañeros periodistas, no han tomado en serio la situación, no se dan cuenta de la magnitud de lo que está pasando. Trump nos está llevando de la mano, dándonos todos los días un pequeño golpe. Si sacáramos la cuenta, debiéramos comprender que nos va a dar golpes más graves. Todos los días, claro, todos los días nos da un golpe más de lo que nos imaginamos. Y todos los días nos sorprendemos y jugamos a qué bárbaro se muerde. No, tenemos que comprender que lo que dijo ayer, lo que dijo hoy, y casi con seguridad lo que va a decir mañana, cada día es más grave. Él no nomás está jugando un show de televisión impresionante, como decíamos ayer. Donald Trump está golpeando con muchos propósitos a México, con muchos. Va a golpear a nivel mundial, hasta donde las cosas se lo permitan. Está provocando una guerra con China, está ganando tiempo con Rusia, pero está amenazando a Irak, está amenazando a Irán, está amenazando por todas partes. ¿Pudiéramos pensar que simplemente está loco y quiere abrir 100 frentes? Bueno, pues podríamos decir que es un pésimo jugador de ajedrez, porque no puedes lanzar una ofensiva con 100 piezas a la vez. Pero indudablemente está golpeando en 100 frentes para que, donde a él le convenga, va a cobrar la pieza que le favorezca. México es el eslabón más débil. México es un eslabón que puede derrotar con mucha facilidad. Ya nos derrotó. Y la derrota de México le va a permitir obtener puntos para esa forma de negociar con otros países. Mientras tanto, aquí en México no solo no hay un líder. La actitud del presidente de la República, ayer y hoy, ahora por Twitter, pues es trágica. No solo no hay un líder, no hay en este momento una idea clara de qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo vamos a actuar? No va a haber nadie que le diga al pueblo entero cómo vamos a actuar. Y la importancia y confusión de los medios van a hacer mucho daño y van a servir en algunas cosas. El problema principal es que, si no hay una orientación, cada mexicano debe empezar a hacer las cosas más obvias por sí mismo. Porque la situación económica va a ser difícil. Déjenme pensar en un ejemplo grave, hoy exagerado. Cuando en Estados Unidos, cuando en la Segunda Guerra Mundial, Hitler empezó a amenazar a los judíos, millones de judíos pudieron salvarse si se hubieran ido. Pero no creyeron que fuera a ser algo tan grave. Y como hay muchas historias y muchas formas de hacer algunos ejemplos de esto, algunos vieron cómo se llevaban a su vecino, pero mejor guardaban silencio para que a ellos no les fuera a tocar. Pero después venían por él y otros vecinos seguían guardando silencio. Y nunca el pueblo judío se puso en pie. Simplemente fueron aceptando la masacre uno tras otro. Hoy empezamos a escuchar tambores de guerra, como bien lo planteas, y sabemos con absoluta seguridad que Trump va a empezar a expulsar o a meter a la cárcel a muchos mexicanos. Los comentarios que quieren minimizar esto dicen, bueno, pero se va a tardar muchos años, no le va a alcanzar el tiempo, cuando mucho puede expulsar 500 al día, en la medida en que los mexicanos vean que mete a la cárcel a 5 mil, en la medida en que vean que empieza a deportar de manera violenta a otros 5 mil, aquel que no corra a tiempo está loco, porque las agresiones van a ser muy graves. Debemos tener claro que todo aquel que tenga condiciones de ciudadanía o de ya de residencia legal en los Estados Unidos, debe quedarse, defender sus derechos, pelear por ellos, e incluso contribuir a la defensa de otros más. Pero todo aquel que está en peligro debe saber muy bien que el gobierno mexicano con sus 50 consulados y con sus paquetes de ayuda y te queremos mucho, paisano, no va a hacer nada eficaz, porque ni está preparado ni tiene la capacidad. Normalmente en las empresas, en las grandes empresas, hay manuales con protocolos ante crisis. En México no tenemos ni siquiera esos protocolos como gobierno mexicano. ¿Qué ha pasado con nuestros sistemas de seguridad que deberían haber hecho una prospectiva y tener los elementos que ayudaran al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a tomar decisiones bien pensadas, adelantadas y obviamente consensadas con los diferentes sectores? Desde tu óptica, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Se desmanteló todos los sistemas de seguridad en México? ¿Estamos actuando a bote pronto? Es muy discutible hasta qué punto tuvimos realmente sistemas de seguridad. Creo que lo único que más o menos funciona... Recuerdo los tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios. Hacia allá voy. Considero que los únicos protocolos de relativa seguridad en México son los simulacros en caso de sismo, porque a la hora del sismo quién sabe cómo se comporten esos protocolos. En tiempos de Gutiérrez Barrios había una represión selectiva, había un control político, se apretaba donde era necesario, pero estamos muy lejos de que hubiéramos tenido libertades. Hoy se juega de otro modo, pero ciertamente el gobierno mexicano, por sus pleitos, por su incapacidad, por su incompetencia, por la corrupción, dejó que se derrumbaran todos esos protocolos de seguridad, del tipo que sea. Realmente en México no hay un esquema de seguridad que funcione, como tú dices, que excepto seguridad industrial en algunas empresas concretas. En México no hay protocolos. Aquellos seguros para cuando se nos derrumbara el precio del petróleo, pues yo quisiera saber dónde quedaron. O lo que decíamos ayer, porque ante una y otra vez el mismo error en que Estados Unidos nos golpea en lo económico, los gobiernos que siguen vuelven a cometer el aparente error. No es error, son actitudes incorrectas, intencionales. En este momento estamos en una situación inimaginable. Resulta que el diablo sí existe y se nos apareció. ¿Y cómo se actúa cuando se aparece el diablo? No, pues quién sabe. Pero indudablemente lo único que no va a funcionar es rezándole a Dios delante del diablo. Ay, diablito, pórtate bien porque te vamos a poner una veladora si el diablo no quiere veladoras. Hoy se nos apareció el diablo y los distintos sectores de opinión en México están diciendo tonterías para enfrentar al diablo. Reitero, toda la información basura que el gobierno nos da respecto a cómo funciona la economía, hoy se le presentan a Estados Unidos diciéndole date cuenta que somos muy importantes para ti. Estados Unidos no está enterado de que somos tan importante para ellos. Esos números que manejan de la cantidad de empleos que hay en Estados Unidos dedicados a venderle productos a México, pues sí, una parte importante de ellos era cierto. Pero nos están diciendo mentiras. A final de cuentas, hay un factor que debemos tomar en cuenta. ¿Qué es lo que Trump quiere? Controlar la economía, llevarse todos los dólares que se puedan, pero su preocupación principal es la frontera mexicana. Ayer abordamos este tema. Y dentro de la frontera mexicana, ¿cuál es el negocio número uno en este momento? El negocio número uno se llama narcotráfico. Ya no es el petróleo, ni siquiera son las remesas que mandan los indocumentados. No es el turismo disperso. El negocio número uno de México con Estados Unidos se llama narcotráfico y no tiene control. Sí tiene control del lado norteamericano. Evidentemente de aquel lado tiene control. Del lado mexicano no. Entonces, esta situación es la que Estados Unidos va a controlar. Vienen por la frontera y vienen por el control del narcotráfico, porque está sumando miles de millones de dólares por mes, a veces hasta por día. Eso es lo que no estamos viendo. Y sin duda, las agresiones de Trump y del sector más reprobable de los Estados Unidos en sus políticas va a ser cada día peor, más aún si simplemente pensamos que con algunos rezos vamos a hacer que el diablo cambie de opinión. Muchos decían cuando Donald Trump inició su campaña hacia la presidencia de Estados Unidos que era una persona visceral, que respondía de acuerdo a las vísceras, que era un bravucón o que es un bravucón y que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que sólo respondía de manera automática y a bote pronto, con una sinergia. El día de hoy nos damos cuenta de que tiene libros escritos. Tú nos platicabas al respecto. Ajá, sí, por supuesto. Tiene libros escritos, tiene muchas ideas de una forma agresiva de negocios. Recordemos que él más que empresario es un pillo. La forma en que están escritos sus libros, los consejos, la forma en que ahí lo plantea, es de un tipo que invierte pensando en... Obtener utilidades. Obtener utilidades, esquilmar, no me llegaba la palabra, esquilmar al mayor número posible de ingenuos, genera una empresa con frecuencia sostenida en el aire, la revienta y la revienta y cancela deudas por contratos, cancela deudas con sus propios accionistas y lo utiliza, la quiebra la utiliza para evadir impuestos. Entonces, eso es lo que sistemáticamente ha sido el negocio de Trump. Y ha fracasado en todas sus grandes empresas. Fracasaron sus casinos, ha tenido problemas con los inmuebles, etc. Sin embargo, es un tipo que tiene una fortuna considerable por sus conexiones políticas, por esa forma de pillo de hacer negocio. La redacción de sus libros, solo conozco uno, pero tengo ya tres en cartera, la redacción de sus libros están orientados absolutamente al despojo. Esa, ¿cómo podemos ser ricos? Es un montón de explicaciones de cómo despojar ingenuos. Entre otras cosas, son trucos, son pirámides, son ilusiones para captar ingenuos y para despojarlos. ¿Cómo va a convertir eso en el modelo económico de los Estados Unidos? Va a despojar ingenuos. Y el ingenuo más cercano que tenemos se llama México. Arturo Salcido Beltrán, En estos libros que ahí están escritos, los asesores del señor presidente Enrique Peña Nieto no habrán podido tener acceso a este material para conocer al enemigo, porque pareciera que nos estamos enfrentando a un diablo, a un enemigo poderoso, que tiene inclusive armas atómicas, y si México no le paga el costo del muro, sin lugar a dudas, va a tomar represalias, como sucedió en el pasado con Estados Unidos y México. ¿Cómo ves esta situación? ¿Los asesores del presidente no han estudiado al enemigo, no lo conocen? Se percibe, ¿no? En primer lugar, todavía no se dan cuenta que es un enemigo. Las llamadas y las actitudes equivocadas y falsas entre anoche y la mañana de hoy son muestra de que no tienen idea. Mandar a Videgaray de embajador especial porque es amigo del cuñado, pues es una gran torpeza, es una forma de querer manejar las cosas al estilo mexicano. No, buscar un cuate que sea cuate para ver si él negocia. Hoy eso está totalmente rebasado. Pero por encima de eso, Eduardo, la gran discusión en México en este momento es si de verdad debemos pagar el muro. Y la televisión toda la mañana de hoy estuvo pasando cálculos de cuánto va a costar el muro y si debemos pagarlo o no. Ese es el problema. El muro ahorita es una vacilada. El muro es la provocación principal. La relación agresiva de Trump hacia México nos puede costar 100 mil, 200 mil, 300 mil millones de dólares. Aún más, yo te diría. Y aún más. Nos puede costar Baja California Sur y el estado de Sonora. ¿Por qué te limitas al sur? Se lleva toda la Baja California. Sí, por eso, todo lo que es la Baja California. Así es. Norte y sur de nuestra Baja California. Pero hay que tomar en consideración que para Estados Unidos de Norteamérica representa la Baja California Sur. Correcto. Un sueño de toda la vida. De toda la vida, porque ahí se encuentran grandes yacimientos de minerales. Minerales que serán necesarios para el futuro de la alta tecnología. Claro. Tanto en Sonora como en Baja California. Esto no apuntaría como en los tiempos de la pérdida de medio territorio mexicano donde se provocó una guerra y después se le vino a cobrar a México y como no había con qué pagar, pues se pagó con territorio. ¿No se estaría apuntando hacia allá? En este momento yo no lo descartaría. En este momento se tiene que hacer un análisis completo de perspectivas. Se dice, nada más te lo comento en términos de que se dice porque no me consta, pero es muy factible, que cuando en Estados Unidos hay una crisis o el presidente norteamericano debe tomar una decisión importante. Sus asesores le entregan un paquete de mil opciones. La opción uno es la más absurda del lado de la derecha. La opción mil es la más absurda del lado de la relativa izquierda. Todo presidente norteamericano toma sus decisiones entre la 450 y la 550. Si es demócrata se carga hacia un lado, si es republicano se carga hacia el otro. Pero se parecen mucho. Pero se le presentan entre las alternativas desde rendirse al enemigo, ras de cuenta, rendirse ante Fidel Castro o la otra, lanzar bombas nucleares a Cuba. Ninguna de las dos va a ocurrir, pero un presidente norteamericano recibe esa gama de opciones. En México, el presidente no recibe opciones. Tiene asesores, que no lo quiero decir de una manera grosera, pero tiene asesores que son sus cuates, son sus amigos. No tiene asesores políticos. ¿Qué asesor político puede haber en este momento importante de la historia de México de 25 años? Simplemente alguien que no tiene idea de qué fue la Segunda Guerra Mundial ni la experiencia necesaria. Ni la experiencia que está lejos de guerras hasta de Corea y Vietnam y ahora son asesores internacionales. ¿En qué? Porque aprendieron inglés o chino o lo que tú quieras en una universidad exterior, pero que nunca han trabajado. Pero como son familias X, llegan a México a cargos de su secretario, por lo menos. No tienen idea. México en este momento está sin gobierno. Este grupo gobernante no tiene idea de lo que está pasando y es incapaz de dirigir acciones con un rumbo que nos permita sortear la crisis con éxito. Bueno, pues así el panorama. Mañana vamos a seguir sobre el tema porque todos los días se están dando elementos que cambian completamente el panorama. El día de ayer existía la posibilidad de que fuera el presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos de Norteamérica a iniciar negociaciones. Hoy por la mañana Donald Trump canceló esa posibilidad. Ya el presidente Enrique Peña Nieto dijo que siempre no va y el gobierno se해도 y la Dios la p le en la larga el cze Gracias.